Un placer. Bueno, con el textual y la violencia de estos dos delincuentes en santos lugares, amenazando a uno de los clientes, esto es usual, obviamente, o te quedás quieto o te quemo, y bajo esa amenaza terminan robando en esta carnicería, a punta de pistolas, se llevan la plata de la recaudación. Bien, obviamente, la denuncia está hecha, imágenes que llegan a nuestro WhatsApp, podés mandarnos tu video a lo largo y a lo ancho del país para, obviamente, desde acá nosotros poder difundir qué es lo que está pasando, cómo estás viviendo vos en tu barrio, cómo está hoy la situación de inseguridad en todo lo que es el conurbano, cuántos menores armados hay, de todas las noticias que di hoy, desde que arrancamos hasta ahora a las 9 de la mañana, en todos los hechos que mencioné hay involucrado menores, menores armados, como el caso de Ensenada, por ejemplo, que era el que manejaba el auto, el menor que habían robado un bora, y que ya está en libertad, ¿no? Yo entiendo que el país tiene otras urgencias, pero esta es una de ellas, sin ningún tipo de dudas, la inseguridad no se puede seguir mirando de costado, no podemos seguir metiendo parches, porque lo que necesitamos es garantía de poder vivir, ¿no? garantía de poder vivir. Lo que pasa es que al que no le pasa no lo siente, esa es la realidad. Esto es como la economía, al que no tiene el problema de bolsillo, la verdad, le pueden contar que alguien le está pasando mal, pero si no lo siente, no lo siente. Y esto es lo mismo, andá a hablar con los comerciantes que le roban todos los días, que le roban los celulares, la plata de la recaudación, la plata de los proveedores. Entonces, la situación de inseguridad, lo que vivimos los argentinos con el tema de inseguridad, y quizás no en otros puntos del país, pero mucho acá, hay en otras provincias delitos, obviamente, no es que no, pero acá se profundiza, por la gran cantidad de género que tenemos en el AMBA, o en el conurbano, más que nada, por la gran cantidad de delitos, la realidad la viven, o te la pueden contar aquellos que lo sufrieron, que llegan a la casa y te roban el auto, como pasó en Hurlingham, porque le roban el auto en la puerta de la casa, y esto es todos los días. Entonces los comerciantes que nos mandan los videos, nos ponen, por favor, difundan, estamos cansados, no damos más, y se entiende. No es que no dan más porque le robaron, no dan más por todo el contexto, y esto es la gota que rebasa el vaso. Los delincuentes estaban armados, no es la primera vez que robaban en este comercio. A ver, las denuncias llueven sobre estos pibes, que son varios, y que según dicen, la gran mayoría de los que roban alrededor son de Fuertapache. Sin estigmatizar, porque conozco Fuertapache, entré mil veces a Fuertapache hacer informes, y sé que el 99,9% de la gente que vive ahí, en el barrio Ejército de los Andes, es gente de bien, gente de laburo, pero, como en todos lados, tenés gente que hace maldades y se refugia.